El contexto económico actual que vive la provincia es poder avanzar con los sectores productivos de cada una de las regiones de nuestra provincia, porque hemos visto cómo se ha deteriorado este año, principalmente el sector del Jamal, con la venta del ingenio La Esperanza y con la inmigración que hubo del sector de los pequeños productores de la zona de La Esperanza precisamente, el sector de los valles, lo que ha sucedido también con el sector productivo y el sector tabacalero, que necesitan que este sector sea nuevamente revitalizado y necesitamos que la finca del pongo sea puesta a disposición de nuestra soberanía alimentaria, de nuestros trabajadores y productores de la zona de los valles. De la misma manera, el sector turístico en la zona de La Esperanza, que hoy estamos más allá atravesando una situación difícil, los números que está arrojando el sector turístico no son los más óptimos y tampoco coincido con los números que ha dado el gobierno de la provincia de Jujuy. Y en la puna necesitamos también, con nuestro sector pequeño, sector productivo, revitalizarlo a través de la inyección de más acompañamiento y apoyo para la ganadería física. Dejaría devolver la finca del pongo a los trabajadores, a los trabajadores de nuestra economía popular, nuestros pequeños productores. Dejaría y daría de baja el contrato que se ha firmado con la empresa norteamericana Greenleaf para que se produzca marihuana. Yo creo que todo lo que produce la tierra de Jujuy debe ser para los jujeños. Les pediría que tengan esperanzas. Este modelo que hoy implementa a nivel nacional Mauricio Macri, aquí en la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, es un modelo que se ha agotado, es un modelo extractivo, es un modelo que no resuelve los problemas de las familias y de la pequeña economía local. Nosotros necesitamos volver, no solamente generar confianza, sino hacer distribuir los recursos de los argentinos y de los jujeños para cada uno de los jujeños. El primer sueldo creo que fue compartir con mis afectos, con mi familia. Creo que en esto de que lo que uno gana un poco es para compartir, un poco para regalar, un poco para guardar. Venimos sin nada, nos vamos sin nada. Así que la plata va y viene. Lo importante pasa por otro lado. Estoy leyendo dos libros, uno justamente del Papa Francisco, que es la última encíclica. Estoy leyendo mucho sobre lo que está sucediendo en Europa, las políticas de inmigración. Y después, la legislación en el tema de medios de comunicación, estoy leyendo un libro de doctrina sobre medios de comunicación. Y es mi abuela. Me enseñó lo poco mucho que sé. Me enseñó lo más importante de la vida, que es que los afectos, el amor, la familia es lo más importante. Así que es mi persona favorita en el mundo. La lectura. La lectura. No disfruto después de la política, después de compartir con los amigos, pero personalmente lo que más disfruto es tomar unos mates y leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!